El municipio del Cantón Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas, de manera inmediata da solución a los múltiples problemas que tiene la ciudad. Es así que en la calle Convención de 1884 y García Moreno, procedió al arreglo del adoquinado que se encontraba en malas condiciones como consecuencia del fuerte temporal invernal. El municipio guarandeño no escatima esfuerzo a la hora de trabajar por el bienestar de los conductores y peatones que utilizan las calles del centro histórico de la ciudad. ¡Gracias!